Las estafas y los hurtos son algo que se da con frecuencia y debido a la gran cantidad de casos que se dan en personas mayores especialmente, el Cuerpo Nacional de Policía prepara cada año una charla en la que se ilustran los casos más frecuentes y se dan indicaciones para prevenirlos. La compañera y yo estamos asignados en un programa de participación ciudadana en el cual transmitimos a las personas de edad mayor consejos sobre prevención, medidas de autoprotección en relación a timos, cuando se dirijan a las entidades bancarias que tengan cuidado. Y básicamente nuestra charla consiste en eso, en transmitirles a ellos nuestro apoyo, nuestra cercanía y sobre todo que tengan mucho cuidado a la hora de transitar por la vía pública. Para llevar a cabo estas charlas los agentes se apoyan en vídeos donde se representan los timos y estafas, pero sobre todo lo hacen basándose en la experiencia propia, la de otros compañeros y en ocasiones la de los ancianos que han sido estafados Sí, son curiosos. La verdad es que a nosotros también aprendemos, esto es un aprendizaje recíproco, porque tantos ellos nos transmiten a nosotros conocimientos que nos sirven también para nosotros, día a día, y nosotros a ellos. La verdad es que es una experiencia muy valiosa para el Cuerpo Nacional y para nosotros, individualmente. Los casos más frecuentes son el timo de la estampita y los que realizan sujetos que, diciendo ser de la compañía de la luz o el agua, intentan obtener datos de nuestras facturas o números de cuenta bancaria. Mediante estas tácticas pueden sustraernos grandes cantidades de dinero. El tema de la estafa hidroeléctrica es, por autonomía, el que más se cumple. Dos personas, normalmente dos individuos, suben a los domicilios, se hacen pasar por funcionarios de estas compañías y proceden a la estafa. La participación y el interés de los más mayores por estas charlas es muy alto, ya que al ser ellos uno de los grandes grupos de víctimas potenciales de este tipo de estafas, se sienten más desprotegidos ante los posibles estafadores. Es importante tomar ciertas precauciones en nuestra vida cotidiana, pero también cuando salimos de viaje. Dejar puertas y ventanas cerradas y no viajar con más cosas de las estrictamente necesarias nos darán cierta seguridad. Tampoco hay que olvidar vigilar nuestras pertenencias, no importa si son bolsos o maletas en grandes aglomeraciones. Que nos quiten 1.000 euros, que nos quiten 200, ¿verdad? Es algo obvio.